¿Qué es luego lo que se logra? Bueno, detener a bandidos que están acá adentro. En poco menos de 20 días ya hay 21 personas que tenían pedido de captura, que se metían acá adentro y como se decía que acá no entraba nadie, vivían como si nada con ese pedido de captura. Pedido de captura, autos con pedido de secuestro, es decir que se convertía en un depósito de autos de pedido de secuestro, droga, narcomenudeo y también mayorista, porque se encontró este fin de semana 244 kilos de marihuana acá cerca que venían para intentar abastecer estos barrios. Así que el objetivo es liberar a la sociedad de las bandas que quieren dominar el territorio y el objetivo es que aquellos que tienen que rendir cuentas a la justicia lo hagan de manera inmediata. Es ese concepto. La gobernadora le solicitó al presidente del Banco Provincia ya que el problema de esta implementación era su financiamiento, tener un financiamiento a 4 años con una tasa muy baja por parte del Banco Provincia. Y esta línea blanda de crédito se lo hemos ofrecido hoy para que a partir del día lunes, en los primeros 90 días, los colectivos que trabajen de noche tengan todos cámaras y en los 180 días el total de los 9.000 colectivos, tanto los 5.000 provinciales como los 4.000 de líneas municipales o comunales en la provincia de Buenos Aires, tengan este sistema de cámaras. Se fue realizando unos operativos con los compañeros de taxista y otras agrupaciones, de lo cual siguieron al secuestro de tres autos. Ustedes pudieron determinarlo a través de la aplicación, lo siguieron por el celular. Sí, unos compañeros mediante conocidos y familiares bajaron la aplicación y se pudieron hacer los operativos para poder dar con el transporte ilegal Uber. Son autos que venían de la ciudad de La Plata, ¿qué movimientos hacen? Los autos que vienen de La Plata igual figuran, es ilustrativo en la aplicación. Esto surge a raíz de la baja del trabajo hoy en día. Nosotros perdimos mucho la fuente de trabajo. Hoy se está recaudando menos de la mitad de lo que se recaudaba y surge a raíz de eso. Así que hoy ya estamos con todos los compañeros en estado de alerta y movilización. Hace tres cuadras que vengo caminando y paran el este, por ejemplo. Paraba en 46, ahora creo que para en 47. Pero no paran, aparte el chofer no te indica nada. Te hace así, así, no sabemos a dónde paran los micros. ¿Qué opinas de este ordenamiento? Que tendrían que haber avisado un poco. Yo por lo menos no me enteré de nada. Se estrenó en el día de hoy el nuevo esquema de paradas de colectivos en el centro de la ciudad de La Plata, en la avenida 7, desde la Plaza Italia hasta la Plaza Rocha. Se han cambiado y modificado algunas paradas de ómnibus, en tanto los vecinos de a poco tendrán que ir a acostumbrarse a este nuevo esquema para poder abordar cualquiera de las líneas que lo va a llevar a su destino. Está muy bien, yo pienso que está muy bien. Si tienen que cambiar, está bien, hay mucho tránsito. Rubio mal, que se esté acostumbrado a un sistema, ahora me cambiaron todo. No puedo ubicar. No, estimo que está bien, lo que pasa es que tendría que haber avisado con más tiempo para que la gente se interiorice del tema. Recién me entero, la verdad, hoy estaba viendo los cartelitos. ¿Qué te parece? Para mí está bien, yo sigo tomándome el micro en la misma parada. Cambió. No, para mí no. Recién me entero y está bueno. Lo que sí va a estar un poquito complicado porque la gente se acostumbró al viejo esquema. Nos bajó la venta, aumentó la inseguridad, porque nosotros al tener la gente en las paradas de los micros, nosotros estábamos continuamente con gente. A mí, yo en seis años que estoy acá, es la primera vez que me roban. Me rompieron el viernes santo, me rompieron, me fui yo temprano, a las 10 de la noche me robaron. Me rompieron la puerta, que no la puedo comprar, porque la puerta me sale 13 mil pesos y yo vivo el día a día. Y al bajarme la venta y todo eso, a todos nos perjudicó. La heladería ya cerró, la casa de fotos está por cerrar. La gente mientras está acá esperando el colectivo, viene y compra. No se lleva, sí, 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 sí. A mí me bajó un 80%, más lo que nosotros venimos pagando y todo eso, más los alquileres y todo eso, ¿cómo hacemos para seguir? Perdimos el 70% de los clientes. ¿70%? No hay nadie, porque como no hay parada, la gente va doblando por las otras cuadras. Entonces... Y hay comercios que ya cerraron, ¿no? El de acá. El 11% con la obligación de que en octubre, en octubre 15, es el 7% ahora, a enero, 4 más 4. La idea es, un poco, la obligatoriedad es sentarnos en octubre nuevamente para hacer una diferencia salarial con respecto a la inflación. Es el compromiso que asumimos y nos obligamos a eso. También hemos acordado, son varios, creo son 8 puntos, bonificaciones en los cargos a jefaturas y demás. Y festejar el diálogo. El 7% va a ser retrativo a enero, se cobra a fines de abril, ese va a ser en el aumento, que es el 28, porque es el retrativo. El 4 sería el 11 más el otro 4. Es decir, lo primero que tenemos que entender es que estamos cobrando el 7, todavía con inflación cero, porque va a partir del 1 de enero. Es decir, en el primer mes tenemos 5 puntos a favor. Yo quise traer una perrita, especialmente esa raza, porque esa raza es poco común y a mí me encanta. Entonces un día dije, mamá, quiero una perrita así. Y me dijo, no ni loca, mucha responsabilidad. Y ahí empecé a borrar en el Rato Pérez, los Reyes Magos, en Papá Noel, todo. Estuve ahorrando para comprármela. Hace un mes nos robaron una perra, que es una bulldog francés, cachorrita. La perra es de Valentina. Y bueno, en un minuto, en un descuido, nos dimos cuenta que la perra no estaba. Por supuesto, lo primero que hicimos fue pensar que, o sea, actuar de buena fe. Empezamos a pegar carteles, nos unimos a grupos de mascotas. Pegamos carteles acá en Citibel, en Villa Elisa, en todos lados. Esto es ahora prácticamente, ya no es una vez cada dos meses. Ya es una vez cada, no sé, una vez o dos por semana. Porque ya cada vez es peor. Y esto viene puro y exclusivamente de la unidad número 9. A mí lo que me dicen es que yo voy a la unidad y trato de hablar con algún jefe, alguien. Y me dicen de que es porque la población es tan grande la que tienen. Y los caños no dan abajo. ¿Qué pasa? Ellos tienen un proyecto con APSA, pero APSA no acelera nada. Hemos llevado nota a APSA, hemos llevado nota a la defensa del consumidor. Ya los decimos, ya no sabemos más qué hacer. Y esto a mí me hace, pero remarcimiento. Nosotros tenemos que evolucionar en nuestro concepto de inclusión. Inclusión en la universidad no es solamente convocar a los estudiantes y que más chicos ingresen a la universidad, sino que además tienen que terminar la universidad. En el medio hay una instancia de frustración, de cosa incompleta, que le estamos devolviendo a sus padres, a su familia, a ellos mismos. También en una dimensión que no teníamos cuando empezó la democracia. Hoy el 70% de nuestros estudiantes duermen en su casa. Quiere decir que los pibes que vienen a la universidad mayoritariamente son nuestros vecinos, hijos de nuestros vecinos, nietos de nuestros vecinos. Somos una comunidad que nos miramos la cara, compartimos y colaboramos. Realmente ver a la escuela con los estudiantes circulando es lo que pretendemos todo el equipo de la EURES. Ya pasó, creemos, la etapa más crítica, esta transición, esta vuelta a la Facultad de Ciencias Médicas. Ya estuvimos hablando tanto con las autoridades de la universidad como con las nuevas autoridades, la nueva gestión de la Facultad de Ciencias Médicas, que es una absoluta coincidencia respecto al direccionamiento que queremos darle a las carreras que están cursándose acá y a la integración paulatina con la carrera de medicina, con la cual tiene muchísimas cuestiones en común, por supuesto. Gracias.